El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, ante la ausencia de disculpas por parte del presidente de Argentina, Javier Milei. De esta manera el gobierno da un paso más en su respuesta a las palabras del presidente argentino, quien tildo de corrupta a Begoña Gómez, mujer del presidente, Pedro Sánchez. El gobierno se mantiene vigilante, la situación como indicaba usted no ha cambiado y por tanto les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires, la embajadora se quedará definitivamente en Madrid, Argentina continuará sin embajadora. Y finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una medida sobre la cual ya se ha pronunciado Javier Milei, que en una entrevista a La Nación, poco después de la comparecencia de Álvarez, ha considerado un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante la retirada definitiva de la embajadora anunciada este martes por el gobierno y ha insistido en que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no es España y mucho menos su mujer. El presidente argentino también ha afirmado que si Sánchez se dio por aludido con el discurso del domingo es porque está sucio y ha vuelto a cargar contra su mujer, Begoña Gómez, pese a que ha insistido en que no fue nombrada.